Bueno compañeros, muy buenas tardes, pues esta situación se viene presentando hace tres años por una disputa familiar interna dentro de esta empresa, según sus trabajadores quienes en el día de hoy bloquearon y no permiten el acceso ni la salida de vehículos de la terminal de transporte. Tenemos tres años en esta tortura psicológica y físicamente que nos están torturando con seguro, con la seguridad, con uniforme, no nos están pagando nada, estamos sin protección social. El hijo demanda a la mamá, a los hermanos y está luchando contra ellos, ¿apoyado de quién? Del señor alcalde de Cúcuta. Esto es un turno, los juzgados le dan el triunfo a uno tres meses, entonces nosotros somos la pelota, vamos para allá. Nos está perjudicando a un 100% ya que a partir de la fecha no podemos hacer despachos dentro de la terminal de transporte, este es un problema interno de la empresa Trazán, no tenemos por qué nosotros presentar inconvenientes con las otras empresas, el gerente de la terminal tampoco ni se ha presentado a darnos la cara a decirnos qué es lo que está sucediendo aquí dentro de la terminal de transporte. Por su parte, el representante jurídico de la terminal de transporte dio detalles de la situación que aquí se presenta y quien al parecer fue correteado por algunos metros por esos trabajadores quienes intentaron lincharlo con el fin de tener respuesta acerca de esta situación. En una planilla de Trazán para ustedes, en DEMEL conduce. Las situaciones que ustedes crean que tenemos que resolverlas las vamos a hacer por escrito como lo hemos hecho siempre, de buena manera. Por su parte, en este momento se lleva a cabo un encuentro en la alcaldía de Cúcuta con representantes de esta entidad, de la administración municipal, de la empresa, de la central de transporte y de los transportadores, con el fin de dar una solución a esta situación. Compañeros, a seguir toda la información, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.